Bien, hay un tema que preocupa bastante para el equipo de Guadalajara, pues sí, todavía no se ha podido cerrar esta situación. Está el tema de ciertos futbolistas que, bueno, por alguna u otra cuestión en el equipo de Chivas no han podido tener actividad. No se ha hecho nada oficial, pero está nuevamente el tema de JJ Macías, quien preocupa muchísimo el tema de su lesión. Y es que con el tema de JJ, al menos lo que se ha estado moviendo demasiado, es el tema de la cuestión de su lesión misteriosa. No han hecho nada oficial, por eso lo llamo misteriosa, no han hecho nada oficial en Guadalajara, pero definitivamente sí que este tema preocupa y preocupa bastante. ¿Por qué? Porque JJ Macías es un jugador que habitualmente estaba siendo convocado, había tenido mucha actividad en las últimas semanas, pero por alguna u otra situación, pues no, no se ha dado esta continuidad en el equipo. Entonces, pues este es un tema que sí, definitivamente preocupa para la escuadra, para el tema del futbolista que, bueno, digo, que ha pasado, se le ha esperado para con el club y no se le ha visto actividad. Entonces, pues este ha sido el tema hoy con JJ Macías, definitivamente, ¿qué se esperaría de este futbolista? Verle en los próximos encuentros, en las convocatorias para saber que todo está bien. También se habla de una ligera lesión, pero pues dirían ahí los memes, yo ya no te creo, ya no he visto nada en cuanto al tema de Macías. No hace los viajes, eso es lo que llama más la peculiaridad de que no está siendo considerado por el cuerpo técnico para ser parte de los partidos. Partidos que definitivamente se necesitan delanteros. Y la verdad es que Chivas poco a poco siguiendo sumando puntos, ¿no? Yo creo que Guadalajara ha dejado un buen sabor de boca, entre lo malo lo bueno, ha dejado un buen sabor de boca, ha generado buenas victorias, la verdad, contundentes, cada vez mejorando, ¿no? Digo, es un proceso en el cual creo que se está acelerando muchísimo el equipo de Guadalajara. Bueno, enhorabuena por ellos, siguen sumando puntos, ya están a tres puntos de los líderes, que es Monterrey y el equipo de la América. Ya son tres puntitos nada más, obviamente pues con un juego de diferencia para la próxima jornada. Pero definitivamente pues el equipo ahí trabajando duro en ese sentido, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal, cómo se da este tema hoy de su actualización, de su llegada, del equipo. Y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que ocurre referente a estas escuadras. Así que ya es un poquito de la información la que se mueve hoy por parte del club de las Chivas. Fernando Gago está yendo con todo, de hecho de una pequeña declaración, donde se le preguntaba qué iba a ocurrir con aquellos jugadores que tuvieran actividad por ambas copas, ¿no? Digo, se sabe que tiene que haber actividad por el tema de la copa allá en Estados Unidos, Canadá, México. Pero pues también ha dicho en claro que es un equipo que definitivamente va a poner a los que estén en mejor momento, ¿no? Hablamos que un jugador no puede tener tanta actividad en el sentido de que va a ser muy fatigante y mermaría muchísimo el tema de la liga ahí. Pero si ya les ve proyección, si ya les ve equipo, les ve jugada, llegada, la verdad es que suena y suena bastante bien, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal, cómo se maneja este sentido hoy por parte del club. Ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan, sobre qué es lo que hayan de esta cuestión y con gusto, pues sí, estaremos en esta situación por parte del equipo. Así que pues ya es un poco de la información la que tenemos hoy por parte del club. Déjenlo ustedes aquí abajo sobre qué es lo que piensan y pues ya estaremos súper al pendiente pues de esta información que tenemos hoy en el equipo. Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes en el canal. Obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Así que cuídense bastante, cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chau chau. Chau. Chau.